Recibimos al Secretario de Gobierno, Diego Palmier, a Juan Paduán, para hablar un poco de la Comisión de Agua Potable. Siempre decimos que al Consejo le gusta tener información sobre las comisiones que conformamos. Y bueno, en base a eso hemos preguntado un poco sobre la obra que se está realizando, todas las inversiones que se han realizado durante el año 2020. Si han venido fondos especiales de provincia, los cuales no han arrojado un resultado positivo aún. Una inversión que se viene haciendo de más de 18 millones de pesos, sin contar mano de obra y la utilización de maquinarias también municipales. Las mejoras que se hicieron en barrio Facundo Quiroga y barrio Fátima, con las que se hicieron también en barrio San Juan. Los problemas con los que se están encontrando las cañerías viejas o las cañerías a veces resecas, que todo eso a veces conlleva a demorar un poquito más y en que a veces se tenga que cortar el servicio para seguir haciendo las mejoras. Nos propusimos seguir trazando una línea de trabajo en este año 2021, seguir poniéndonos a disposición de lo que considera el Departamento Ejecutivo Municipal, seguir gestionando recursos para pasar una segunda etapa y poder pensar en la construcción de una cisterna que permita tener una reserva de agua y haga más eficiente todavía el servicio de agua potable. Todo ello conlleva recursos, muchos, millonarios, a los cuales la ciudad le está dedicando muchísimo con el pago de sus tributos y también con la paciencia que no es menor, porque a veces, como siempre decimos, el no tener agua a veces a uno lo lleva a no estar en sus mejores momentos porque es un servicio tan esencial para todos. No obstante, seguimos con la campaña de decirle a la gente que cuide, que logre tomar conciencia de la importancia que tiene el servicio para que todos podamos tener una mejor calidad de vida. Juan, están abocados a una hora con, decías, con cañerías que tienen muchos años y que también hubo un lapso de tiempo importante donde no se hizo, no se invirtió, no se ocupó. Totalmente, el servicio tiene 40 años y todo el trabajo que se está realizando ya se está realizando con otro tipo de cañerías. Imaginemos que la mayor parte de la cañería está sobre fibro cemento y todas las cañerías que se están colocando son de PVC, entonces ya estamos hablando de otro material y que obviamente en algún momento tendremos que ponernos a pensar cómo hacemos el recambio de esa cañería existente. Será para más adelante, creo que ahí vamos a ir paso a paso, no nos vamos a apurar, no hay que hacer falsas expectativas, es un trabajo que se va a realizar en conjunto y muy despacito porque las inversiones realmente son millonarias y salvo que venga un fondo extraordinario que nos caiga para poder seguir trabajando, no se va a poder realizar, entonces hay que ser muy cautos y bueno, hay que ponerse contentos por los pequeños logros y seguir con la mente fija en seguir trabajando para lograr lo que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!